En el Estado de Nueva Esparta, la Asociación Nacional de Institutos Educativos prevé 200% de aumento en la matrícula del próximo año escolar. María Marcano nos tiene los detalles. Explican que este porcentaje de mensualidad lo hacen en base a la estructura de costos de acuerdo a las necesidades de cada institución, en cuanto a sueldos para el personal, mantenimiento del plantel y la inflación. No es fácil para nosotros controlar una inflación. Nadie en este momento, yo creo que el único que puede controlar esta inflación es el gobierno, no nosotros. Márquez indicó que la situación también es crítica a la hora de buscar docentes, pues se encuentran en déficit para las áreas de inglés, física y matemática. La vicepresidenta Andiep señaló que al menos el 25% de los estudiantes se ha ido fuera del país, mientras que el 5% de esa población ha migrado a la educación pública. En el Estado de Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero, Benevisión.